Música Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor